Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina y atendiendo el plan de acción de la Junta Directiva de Aducesar, establecimos un diálogo social con la Secretaría de Educación del Municipio de Valladopar y del Departamento del Cesar, donde planteamos que se postergara el inicio de la presencialidad en las instituciones educativas, en el entendido del alto pico de la pandemia, el alto índice de contagio y además del número de muertos en el país a causa del COVID-19. Pero de igual manera, la falta de condiciones de bioseguridad, de sanidad, de infraestructura, batería sanitaria, agua potable, en la inmensa mayoría de las instituciones educativas, tanto de Valladopar como del Departamento del Cesar. Presentamos propuestas, sin embargo, no tuvieron eco. Es por ello que acudimos a una herramienta constitucional y legal y se impetró acción de tutela contra la Alcaldía de Valladopar y su Secretaría de Educación, de igual manera contra el Departamento del Cesar y la Secretaría de Educación del Cesar, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable con el fin de preservar la salud y la vida con la solicitud de nuestros rectores, coordinadores, docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa, con la solicitud de medida provisional de manera urgente. La acción de tutela impetada ante el accionado que fue la Alcaldía y Municipio de Valladopar fue admitida por la Honorable Juez Segundo Penal Municipal para Adolescentes, la cual ordenó la medida provisional y ordenó al Alcalde y a la Secretaría de Educación suspender de manera inmediata todo lo que implique con el retorno a las clases de manera presencial. De igual manera, esperamos que en los próximos días se emita un fallo también con relación a la presencialidad en las aulas contra el Departamento del Cesar y su Secretaría de Educación. Otro tema de gran importancia para el Magisterio es el Plan de Recuperación del Tiempo por el cese de actividades tanto en el Ente Territorial Cesar y Valladopar. Sobre este proceso en particular, queremos decir que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE y sus sindicatos filiales siempre hemos tenido el compromiso ético de recuperar el tiempo invertido en los ceses prolongados de actividades. Desde Aducesar, rechazamos el contenido de la Circular de Valladopar y la resolución del Departamento y exhortamos a las Secretarías de Educación para que reciba la organización sindical con el objetivo de modificar favorablemente dicha disposición que se volvió una herramienta de acoso laboral en las instituciones educativas. En el marco de lo anterior, buscaremos espacios de diálogo que permita un proceso flexible, concertado, garantista, privilegiando los contenidos académicos, se fundamente en la autonomía escolar y además se acorde al contexto durante el cual se desarrolló el paro, es decir, virtualmente. Finalmente, sobre las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación, hay que decir que se llegó a un acuerdo parcial sobre la escuela en la presencialidad. Este acuerdo es fundamental, compañeros, y dice lo siguiente. En casos excepcionales, los cuales el trabajo será desde casa, es decir, el trabajo académico se desarrollará en casa, primero, cuando no se pueda garantizar en aulas, grupos, el distanciamiento de un metro. Segundo, cuando la institución educativa o la entidad territorial afronten situación epidemiológica donde no se detecten en los indicadores epidemiológicos, donde se detecten sedes educativas que no cumplan con el protocolo de bioseguridad según el ente territorial. Cuando las familias, previa información sobre protocolos, deciden no enviar a sus hijos, esto es importante. Cuando docentes, directivos docentes, no hayan cumplido con el esquema completo de vacunación, y ahí también aplica para los administrativos y de apoyo logístico. Otro acuerdo fundamental fue el del incremento salarial, el cual para el Magisterio queda en 4.11. Y obviamente hay otro acuerdo sobre la proporcionalidad en la prima de vacaciones, y obviamente se espera que se pida el decreto sobre este acuerdo que también es importante. Que tengan un buen resto del día. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo a todos los maestros y maestras de Valledupar, del Cesar y de Colombia. Les habla María Yamil Abrito de Armas, su delegada en nuestro sindicato Aducesar. Hoy nuevamente desde este programa alertamos al Magisterio porque sentimos que el gobierno está atropellando con sus directrices en las medidas que está tomando a través de decretos circulares y directivas ministeriales. Hoy nos está combinando a una presencialidad aún sin terminar el proceso de adecuación de protocolos de bioseguridad y el proceso de adecuación de la planta física para dignificar los espacios en las instituciones educativas. Los maestros hemos estado revisando esta situación, pero entendemos que él quiere acorralarnos, obligándonos a ir a las clases y exponernos ante el contagio. En Valledupar el sindicato impuso una tutela. Hoy un juez de la República determinó una medida cautelar hasta que se dé el fallo y eso durará más o menos 10 días y estamos en espera de eso y suspende tajantemente la presencialidad para evitar los riesgos y revisar a ver si es posible volver a la presencialidad a escuelas seguras con procesos de bioseguridad completos y con plantas físicas dignas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo a todas y a todas y estén atentos a todo lo que sucede. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del Cesar. Esta semana, en la Comisión Negociadora de los Trabajadores y Trabajadores de Colombia, representados en los sindicatos principales que hay en el país, se llevó a un acuerdo con el Gobierno Nacional en torno al incremento salarial para el 2021 que consiste en un 1% sobre la inflación causada del 2020. Significa que todos los trabajadores y trabajadoras del Estado tendrán un incremento este año del 2.61%. No es lo mejor, no es lo que esperábamos, pero en el marco de la situación en que se encuentra el país y con la catadura de este Gobierno que pretende congelar los salarios, creemos que los trabajadores aún mantenemos unas expectativas en torno al incremento salarial. Para el año 2022 se logró un incremento del 1.64% sobre la inflación causada de este año, lo cual aspiramos a que efectivamente eso que no se logró este año se logre con el incremento del año 2022. Eso para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado es el incremento salarial. Para el caso del gremio de los educadores y educadoras tendrán, por supuesto, una bonificación que se conquistó en el 2019 del 1.5% más allá del incremento salarial de los demás trabajadores del Estado. De igual manera se logran acuerdos parciales en torno a lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con otros trabajadores del Estado y que precisamente permiten avanzar en el marco de esta negociación. Por supuesto que siguen las negociaciones y esperamos que haya unas mejores noticias para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Por otro lado, esta semana hicimos una Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, de todos los sindicatos regionales, en donde se hizo un balance de lo que aconteció durante el paro nacional que se llevó a cabo en el primer semestre, en donde se plantea que evidentemente la central jugó un papel fundamental en la convocatoria y en el transcurrir del paro que llenó las expectativas y mucho más allá de lo que muchos esperaban en torno a salir a las calles. Y la respuesta del gobierno, como todos ustedes saben, fue precisamente el atacar a la población indefensa que estaba en las calles y produjo una serie de asesinatos. Y por eso entonces, esta semana que pasó, vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y dio una serie de recomendaciones al gobierno nacional que son importantes, si bien no son vinculantes, permiten exigirle al gobierno colombiano que su comportamiento ha sido un comportamiento asesino, un comportamiento que evidentemente deja mucho que desear de gobiernos como este en el cual se atentó contra la población indefensa. De manera que creemos nosotros que esta Junta Nacional permite seguir avanzando, permite sacar una declaración política en donde manifestamos el rechazo a la política del gobierno, manifestamos de igual manera el accionar de la CUT durante los próximos días y se plantea un plan de acción que comienza precisamente el día 20 de julio donde se van a presentar proyectos de ley al Congreso de la República que recojan lo planteado en el pliego de peticiones de emergencia en donde estos se van a convertir o se convertirán en proyectos de ley para debatir, para discutir en el Congreso de la República y que nos va a dar como fruto de saber quién realmente está del lado de la población y quién está en contra. Ese es un hecho político el cual aspiramos a que la población colombiana precisamente se dé cuenta quiénes verdaderamente defienden a la población y quiénes no. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Compañeros docentes del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, me es muy grato saludarles, esta vez con ocasión de la invitación que me ha extendido la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar, de la cual hago parte como docente oficial del municipio de Valledupar. Mi nombre es Carmen Ana Vides Peña, soy microbióloga, especialista y magíster en microbiología clínica y hoy quiero compartir con todos ustedes algunas recomendaciones básicas para el caso en que seamos contactos estrechos de personas confirmadas o sospechosas con COVID-19. Para ello me voy a apoyar en el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la COVID-19 que ha formulado la Asociación Colombiana de Infectología a través de su órgano de difusión oficial, la revista Infectio. En abril de 2021 pues hizo algunas acotaciones que corresponden a esos manejos que se deben dar en las situaciones de sospecha. Un caso se hace sospechoso, entre otros criterios, cuando se define que ha tenido un contacto estrecho con personas que son sospechosas o diagnosticadas ya con la enfermedad, esto de acuerdo a los lineamientos oficiales del Instituto Nacional de Salud. Entonces sería importante conocer qué es un contacto estrecho. Entonces, según este mismo consenso, un contacto estrecho se da de acuerdo a varios criterios, pero uno que creo que se ajusta bastante a nuestra realidad en el entorno educativo es este que señala que la persona que ha manifestado síntomas se considera como contacto estrecho si ha estado a menos de dos metros de un caso que haya sido confirmado con SARS-CoV-2, es decir, el virus causante de la COVID-19. Este contacto, pues señala, puede ocurrir mientras cuida, visita o conviva con esta persona, coincida con ella en una sala de espera, en una reunión, en el lugar de trabajo, entre otros escenarios. Entonces, dada la situación reciente que los maestros de Colombia de presencialidad que concurrimos, pues es probable que entre estos escenarios se haya suscitado esta situación. Además de ello, para estos casos hay recomendaciones precisas. Pueden haber casos sintomáticos o asintomáticos dentro del lapso siguiente a los 14 días luego de ese contacto. Importante para aquellos que sean sintomáticos, estar alerta o atentos a la aparición de dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre, aunque debemos estar también conscientes de que al menos el 10% de los casos con COVID-19 no manifiestan fiebre. Tos, no necesariamente tos seca, ya también hay casos con tos productiva. Dificultad respiratoria, dificultad y dolor al tragar, acompañado casi siempre, pues, de dolor de oído. Fatiga, adinamia, es decir, no hay muchas ganas de hacer algo. O síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, entre otros, también puede aparecer el dolor abdominal. Puede que esos síntomas mejoren o empeoren dentro de los 8 días siguientes, pero esto no es un criterio de exclusión. Para los pacientes asintomáticos, o más bien las personas asintomáticas, igual el haber estado en contacto estrecho con alguien durante los últimos 14 días ya los convierte en casos sospechosos. El rol de la vacunación, y acoto esta pregunta porque la mayoría de nosotros estamos ya vacunados, ¿cuál es el rol de la vacunación en estos escenarios? Pues la vacuna, es importante recordar, cual sea que nos hayamos colocado, el esquema completo va a disminuir las posibilidades de episodios que requieran internación, ventilación o disminuir las posibilidades de muerte. Pero las posibilidades de infección siguen latentes, incluso de reinfección o de reactivación viral, porque ya hemos tenido casos de personas que han superado un primer cuadro y luego o se reinfectan o se reactivan. Entonces es importante saber que la vacunación va a prevenir esos desenlaces fatales o graves, pero que el riesgo de infección está siempre. No me queda más, antes de despedirme, sino recordar que las medidas básicas de distanciamiento físico, ojalá mayor a un metro, el lavado frecuente de manos por al menos 20 segundos y el uso de tapabocas adecuados. Puede ser de tela siempre y cuando cumplan las indicaciones mínimo tres capas o el tapabocas quirúrgico de un solo uso, siempre que debamos concurrir a lugares donde otras personas que no son nuestros convivientes estén. Además, pues, para estas personas que se consideran contactos estrechos, es importante recordar que deben maximizar estos protocolos en casa y prudentemente mantener un aislamiento mientras se hacen los trámites de notificación a través de la entidad nominadora, que en este caso es la Secretaría de Educación, hacia la Secretaría de Salud y se toman, pues, las medidas de seguimiento epidemiológico pertinentes. Un abrazo a todos y, pues, seguimos en esta intención por mantener desde nuestra labor docente también una importante formulación sanitaria para el acompañamiento de las familias y de nuestros estudiantes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del Departamento del Cesar. Se dirige a usted el profesor Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la subdirectiva del municipio del Paso, en estos momentos de lucha en donde el Magisterio, de alguna manera, se encuentra atento a todos los pasos a futuro con relación a todo el tema de la presencialidad, compañeros. Hoy nos dirigimos a ustedes con el objetivo de llamarlos a la tranquilidad. Aducesar, FECODE, le están tomando la rienda a todos estos procesos de concertación para beneficio del Magisterio, para defender ante todo la vida, la salud, la estabilidad. Compañeros, hoy en día el decreto 777 del Ministerio de Salud y otras normas concordantes, circular 05, decreto 12, entre otros, han llevado al Magisterio a una serie de incógnitas, las cuales están abocadas a definir si realmente las instituciones educativas ya cuentan con las capacidades instaladas y capacidades de bioseguridad para poder hacer un retorno seguro. Desde FECODE hemos venido indicando y lo hemos plasmado en la negociación que tuvimos de que estamos listos los maestros para retornar a nuestras aulas de clase bajo los parámetros establecidos, compañeros. Debemos tener en cuenta que los gobiernos de turno, la alcaldía, las gobernaciones deben también de disponer unos recursos para garantizar bioseguridad a todo ese esquema de trabajo en donde participan los padres de familia, los estudiantes, los maestros, los directivos, las personas que de alguna manera colaboran con las instituciones educativas. Pero hemos encontrado unas fallas, unas fallas que son latentes y vamos a tener un retorno, pero posteriormente vamos a evidenciar que son muchos los baches que hay al interior de las instituciones educativas. La inversión es fundamental porque eso va a determinar totalmente de que se den las condiciones de bioseguridad para nuestro trabajo, para que no convirtamos nuestras instituciones educativas en focos de contagio. Hemos venido insistiendo, compañeros, que en el departamento del Cesar y en Valledupar hay esa falencia. Se impetra esa tutela, esta tutela que define que este proceso de medida cautelar es solo para Valledupar, pero ya se tomaron los correctivos y se impetró la tutela para el departamento del Cesar, para que se investigue a profundidad si es verdad que hay la verdadera condición. La presencialidad debe ser segura. A nuestros estudiantes se les debe garantizar la vida, se les debe garantizar la salud, compañeros. Ese esquema de vacunación, y está implícito en la 777 para los maestros que deben tener su esquema de vacunación completo, a los compañeros que los vacunaron con AstraZeneca no son culpables de que tengamos que tener un laxo de tres meses. Y eso lo debe de entender el gobierno. Por esa razón, muchos compañeros no podrán asistir, pero tampoco se le podrán abrir procesos por no asistir a la institución, porque tenemos que aprovechar de ese 777 esos beneficios que nos amparan para que no se nos vulneren nuestros derechos. Hay algunos compañeros rectores, tengo que decirlo, que han sido amenazantes. La mayoría entienden que es una realidad. Por lo menos en el municipio del Paso hay instituciones educativas que ni siquiera con agua cuentan, compañeros. A nivel de FECODE, ¿qué le podemos decir? Que estamos a la expectativa de la proporcionalidad de esas primas de vacaciones, que se entienda de que hay situaciones que no permiten de que el maestro trabaje los 10 meses porque fueron vinculados posteriormente. Hoy estamos en esa lucha. Estamos a la expectativa también de definición de la bonificación pedagógica, de los cursos de los 8000 maestros, de una serie de circunstancias que todos conocemos, pero que hoy el llamado es, compañeros, a estar en unidad. Ese gran paro que hicimos fue una ganancia, compañeros. Logramos derrotar una reforma tributaria lesiva para todo el magisterio y para toda la comunidad. Logramos derrotar una reforma a la salud y muchos apartes, compañeros, donde solicitamos de que entre todas las centrales concertemos para poder crear reformas que permitan una estabilidad de la mayor parte de la población, que es la clase media y la clase pobre, y que se determine que aquellos que ganan más deben dar más impuestos y deben contribuir más para solucionar las dificultades de la población colombiana. Los jóvenes en la calle siguen luchando, nosotros debemos estar atentos, compañeros, y sepamos que Aducesar y que FECODE son las herramientas que tenemos en nuestro corazón para seguir agarrados de las manos y seguir de alguna manera defendiendo nuestros derechos. Un cordial saludo, un abrazo, compañeros, firme siempre en la lucha. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.